Bien, estamos aquí en el Alto Putumayo, en San Francisco, en la cuenca, una de las principales cuencas de la Amazonia colombiana. Estamos en un bosque de niebla, aquí llueve todo el año y todo el año tenemos 18 grados centígrados. Aquí hay flores todo el año, frutas todo el año, cantos de aves todo el año. Aquí recibimos gente y aves que vienen del norte, cuando ya es invierno migran hasta aquí, alimentarse. Cuando es invierno en el sur, en Chile, en Argentina, también suben aves aquí a este bosque. Desde tiempos ancestrales es un sitio de encuentro, aquí se encuentran las nubes del Pacífico y las nubes de la Amazonia, aquí se encuentran las rocas más antiguas con las más jóvenes. Aquí se encuentran los volcanes, las lagunas. Todo eso hace que esta zona sea muy rica, se habla de la biodiversidad. En cada hectárea de bosque puede haber más especies de orquídeas que en todo Norteamérica. En un solo árbol podemos encontrar más de 80 especies de orquídeas. En una sola hectárea podemos encontrar más de 120 mil plantas de orquídeas, de bromelias. Es una zona muy rica, pero esa riqueza no está sola, está asociada a una riqueza cultural también. En el Putumayo hay cerca de 16 etnias que por miles de años han convivido con toda esta biodiversidad, con las plantas, los animales. Y también hay un mestizaje, tanto entre esas etnias como con otros grupos culturales que han llegado en la historia reciente acá. Y toda esa riqueza humana, cultural, es una gran memoria de entendimiento de ese bosque. Cada planta, cuál es su nombre, cuáles son sus usos, qué nos indica una mariposa, qué nos indica el canto de un pájaro sobre el ciclo anual, sobre el ciclo diario. Entonces, esta es una zona de una gran riqueza biológica y también de una gran riqueza cultural. Desde cuando era niñito, cuando fui a conocer a los chamanes, la primera vez que yo me encontré con ellos, yo me enamoré también de este bosque y de esas historias que cuidan el bosque. Y desde ese entonces me he dedicado, nos hemos dedicado en familia a conocerlo, a protegerlo y recibimos personas de muchas partes del mundo que vienen también aquí a conocerlo. En este momento, en la historia del planeta, estos bosques cumplen una función importantísima, como un refugio, un refugio de ese conocimiento ancestral, un refugio de esas semillas, un refugio de los linajes que vienen de la historia de todo el mundo, pero también un refugio del clima, digamos, armonioso, del clima que necesita el planeta para vivir. Aquí todos estos arbolitos, toda la capa orgánica, todo el carbono que está encerrado en sus troncos, en sus ramas, está regulando el clima de todo el planeta. Aquí no hay fábricas, aquí no hay autopistas, aquí no hay grandes aviones, bueno, de vez en cuando pasa uno por allá alto, pero, digamos, lo que en otros lugares, otras personas han destruido, aquí todavía existe. Y necesitamos, digamos, formar un gran tejido de gente valiosa en todo el mundo, que conozca, que entienda esto y que nos ayude a protegerlo, porque así como ellos se benefician, digamos, también es necesario que le hagan una ofrenda, por lo menos de corazón, un agradecimiento a este bosque que está produciendo oxígeno, que está produciendo agua y regulando el clima de todo el planeta para todos nosotros. Nosotros los invitamos, me dice mi amigo, que qué es lo especial que tiene el bosque de niebla. Yo siento que es un misterio, eso no se puede definir así con palabras, ni siquiera se puede ver con los ojos. Es una magia que está ahí, en esa sinfonía del río, de las gotas, de los grillos, y hay que verlo, hay que vivirlo. Entonces, para que se encuentren con esa magia, lo mejor sería que vengan.